Este es el silo de Sirite para el mundo entero, el mantenimiento del tanque desordenador de la quebrada de Urruz en límites con el río Peñalero. Silo de Sirite para el mundo entero. Este es el trabajo que está haciendo en Cali acá. Y aquí ya el agua sale y le hace el mantenimiento por parte de los padres de Cali acá. A esta parte que realmente no hay mucha. No hay muchos de los residuos que están acá en este sitio. A ver, podemos separar todo el río Cañabralejo. Mantenimiento pues de en Cali a este tanque. Ya que la comunidad está muy preocupada por los malos olores. Y en este momento tenemos pues los operadores haciendo el trabajo. Hoy domingo 17 de marzo de 2019. Silo de Sirite para el mundo entero.